Cuatro muertos y tres heridos dejó anoche el accidente de un vehículo en el Putumayo. La tragedia se presentó en la vía Mocoa-Pitalito cuando una camioneta cayó a un abismo por causas aún desconocidas. Los fallecidos son una bebé de 15 meses de nacida, dos mujeres adultas y el conductor del vehículo, quien era funcionario de la Unidad Nacional de Protección. Los heridos, dos hombres de 38, 21 años y una mujer de 19, fueron trasladados al hospital de Mocoa.